Me has mirado como quien mira al mar Como un lujo que debes conservar Ya no quiero ser tu sombra en un rincón La muñeca que no tiene opinión Has comprado el silencio de mi voz Con amor que al fin no es más que amor Ya no soy la marioneta de cartón Un juguete que baila en tu guiñón Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Abre tu puerta y déjame volar Volar en libertad Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Abre tu puerta y déjame volar Volar en libertad Quiero romper mis viejos lazos Quiero ser mía y nada más Quiero dejar cuanto me has dado Y no mirar atrás Te regalo Te regalo las horas que viví Entre cuatro paredes junto a ti Quédate con mis recuerdos Adiós amor de medianoche Yo me voy Aún más lejos Pues ya lejos estoy Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Abre tu puerta y déjame volar Volar en libertad Volar en libertad Oh adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Abre tu puerta y déjame volar Abre tu puerta y déjame volar Volar en libertad Adiós amor de medianoche Hoy mi voz quiere gritar Abre tu puerta y déjame volar Volar en libertad Volar en libertad